Estamos de regreso en Cultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tu noche de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. Erick Esminal. A través del tiempo hemos observado como uno de los principales temas de discusión entre las parejas de hoy en día y del pasado, de todos los tiempos, siempre va a ser la existencia de una amistad. Que a su pareja no le gusta. En el caso del hombre, siempre hay una amiga que a su pareja no le gusta. ¿Qué pasa? Que por qué, por lo general, cuando esa amiga se presenta, el principal factor de todas esas amigas que no le gustan a la pareja es que esa amiga está más buena que el tío. Una muchachora. Una cosa, mira. Mujerón. Una cosa increíble. Una mujer que es esa que tú la ves y te da hasta calor. Una somaile. Una somaile. Que tú dices, pero Jesús. Una somaile. No, de esas que te dan entre patatas y muchachas. Tranquila, que estamos hablando de una cosa de esas que tú sabes. Para el gusto de los colores. Una cosa fuera del mundo que estamos hablando. Sí, pero una... Ajá, pero el extraterrestre que quieres. Ok, estamos hablando de una Joan Dajel versión mujer. Hombre. Porque recuerda que Joan... El hombre perfecto. El hombre perfecto. El tíger vuela capuchín lloviendo. El tíger fuma cigarrillo apagado. Ustedes pastillas bajo el agua. Entendimos, 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 entendimos. Increíble. Entendimos. El apoyo. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Puede el hombre o no puede tener una amiga? El hombre con pareja, claro. Ajá. Una amiga que está buenísima. 5-3-1-9-6-50. Pregunta Ereque Espinal. ¿Puede el hombre tener una amiga que está buena sin que crea inseguridad en la pareja? Sí. Llámanos y cuéntanos. En verdad, yo creo que el hombre sí lo puede tener. Sí, lo puede tener. En mi caso yo no, pero el hombre... Tú sabes que por mi profesión, periodista, productor, tengo muchas amigas que están rompiéndose de buena. Claro. Pero, ¿qué pasa? Las parejas que yo he tenido son más inteligentes que esa amiga que se está rompiendo de buena. Entonces, ellas usualmente marcan territorio y ya la amiga, por saber que tú tienes pareja, se hace con pinche de ella y ahí se acabó todo. Y ahí se acabó todo. Excelente. Esa es la jugada. Esa es una muy buena jugada que usted le acaba de dar al resto de la comunidad dominicana y los tigres te van a esperar afuera y te van a entrar a palos. No, pero es la realidad. Para matar esa inseguridad, tú lo que tienes es presentarla. Normal. Pero también viene la otra parte. A veces cuando tú la presentes, dices, ay, no me cae bien. Exacto. Ahí es donde voy. Eso no siempre se da. Si ellas hacen click y se gustan y se caen bien, usted va a ser un hombre feliz de la vida. Usted no va a tener problema. Ahora, si no hacen click. Es peor. Si no se caen bien, es peor. Ay, ¿y fulana va por allá? Claro que ella va. Ah, me encanta. Entonces, ¿qué ella va? Usted es lo que son dos cromos. ¿Le ha pasado eso? ¿Cómo así? De que, ok, está bien. Bueno, tú te vendiste como un cromo. Yo te estoy preguntando. Le ha pasado que el novio, digo, la novia de un amigo suyo. Ah, pero que no. Usted se entera, la novia, de que la novia como que no quiere que usted haga muchos coros con ese muchacho. ¿Te ha pasado eso mal? ¿A mí? ¿Con quién tú estás hablando? Ah, todos los días. Entonces, ¿qué es que tú haces en ese caso? ¿Cómo que todos los días? Esas son Miley que está en los medios, qué sé yo, cuánto, enseñándoles las cenas. No entiendo, no entiendo tu pregunta. Si me ha pasado a mí que yo me he molestado por... No, no, no. Que se ha molestado contigo. Amigos alrededor. Ah, viste, me lo estaba entendiendo tu pregunta. Bueno, analizándolo. Puede que como que sí, como que... Ah, ok. ¿Y cómo tú manejaste eso? No, es que yo soy muy friendly. Yo soy como siempre amor, siempre paz. No es mi problema. Si tú tienes tu autoestima baja, son tus asuntos. Y si tú no te sientes segura de lo que tú tienes y de lo que tú eres como mujer, entonces no son mis problemas. Jamie Comas. Yo no ando buscando hombre comprometido. ¿Segundo cromo que se vende como cromo en cultura? ¿Segundo cromo? Yo siempre caigo mal. ¿Por qué? No sé, yo soy así, soy mi amiga, mi amistosa, muy chula. ¿Qué? ¿Tú eres amistosa, Jamie? ¿Tú eres amistosa? No, pero por ti. No, Jamie. ¿Qué te eres amistosa? Somiley. Sí, sí. Yo no soy amistosa. Sí, sí. No, pero por ti. El tema no es falacias. Estamos hablando de... Gracias. Sí, una mujer que se ve bien puede ser. Siempre caigo mal. Trato de buscar como, mira, yo soy heavy, llévalo suave, yo soy su amiga. Tú estás con él porque él a mí no me gusta. Así que... ¡Oh! No, 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 no. ¡Lleva, lleva, sácame de aquí! Esas son las clases de batería. Claro, pero si tú me dices eso a mí. Pero esas son las cosas que ocasionan los problemas. Entonces, siempre está esa amiguita que a su pareja no le gusta. Entonces, la amiguita, la amiguita es menos llevadera cuando está buena. Porque si es feíta, lo que te van a decir, te van a hablar de cualquier cosa de ella. Que ella es muy chillona. Ella es muy relampía. Que ella es muy attention. Esa mujer que le gusta llamar la atención. Que ella es muy relampía. Sobersalita. Sobersalita. Ahora, cuando la tipa está buena, es simplemente, ella a mí no me cae. Sí, esa es la palabra. Hay algo en ella que no... Hay algo que ella como que no sé, no me cae. Pero mira, a todo el mundo le gusta tener una amiga que está buena. Claro. Hasta uno, coño, una amiga que está buena. A mí me da lo mismo. Y tú siempre quieres andar con tu amiga que se ve bien. No, siempre. Porque a mí, por ejemplo, me da lo mismo. Porque que está bueno soy yo. Ah, bueno. Perdón, Joan, dos. No, no, no. Pero no me venden así. Discúlpame. Sí, no, 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 no. Pero en este caso es la realidad. El que está bueno soy yo. No, no, pero estamos hablando de amistades. Ah, que está buena soy yo. Sí, por eso yo no necesito. Eso te ha pasado a ti, Erick, que está encelado con amigas. A mí. Es una situación complicada, súper difícil, pero honestamente yo no sé cómo yo manejé esa situación. O sea, yo simplemente, ¿qué te digo? Como, oye, tranquila, que calma. Pero sí resultaron muchas inseguridades de esa persona que salieron a flote. Después le metí mano a la amiga también, que estaba buena. Ese problema. Ah, correcto. Ese problema. Lo cual consumó ciertas sospechas, pero ella nunca se enteró de que eso pasó. Es que nosotras. Ya se enteró hoy. Bueno, pasó después de que. Nosotras las mujeres, ¿no? Tampoco es porque la mujer esté buena. Es que hay señales de que te dicen, hay algo. ¿Por qué? Algo me dice como que hay un coquilleo. ¿Tú sabes qué? Hay intención de algo. Entonces, puede ser fea, porque la belleza es subjetiva, pero puede ser cualquier mujer. Y tú dices, hay peligro. Tú sabes que hay un TikTok que yo estoy viendo, que dice, ah, de que tú eres amiga mía, y cuando llega mi marido tú no me saludas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, me entiendo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tú y yo somos amigas, muy excelente, o tú estás sola con mi pareja y tú hablas con él. Llego yo. Y te quedas callada. Ajá. Y te quedas callada. Ya tú no le quieres hablar a él. ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? No. Hay cosas que no se que me jacen. ¿Cómo así? Es que hay que manejarse. Hay un punto a veces. Dice Somaili, se puede dar el caso de que quizás tú, como mi pareja, veas una intención en ella, pero yo ni siquiera me doy cuenta porque a mí no me interesa ella. No, pero es la actitud que cambia, es la de ella. Pero yo que tengo que ver con eso, porque tú me tienes que cargar el dado a mí. Es lo que él está diciendo, es las señales que dijo Somaili. Sí, pero lo que él te está diciendo es, en ocasiones se da, en que tú como hombre estés en tu relación, tú no miras para lo largo. Sí, lo más tanto. Como tú andas psicópata por la vida, tú ves todas las señales. En verdad, hay cosas, hay cosas. Debo darle la razón a él. Mira, aunque tú no estés, la mujer te pone. Manabra y tienes razón. Cotorra. Aunque tú no estés. Si usted no está, mentira. Mentira suya. Mira, hay mujeres que te caminan y te caminan y te ponen. Ah, mejor para que tú veas mentira. Mentira. Aunque tú no estés, mi amor, la mujer te camina y te pone lo que tú no estás. Eri. Eri. Mira, una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta que vino de producción. ¿Qué te dijo? Ajá, ¿qué te dijo? Pregunta, no, pregunta que vino de producción. Producción pregunta, ¿será lo mismo con los hombres? No. ¿Que te caminan, que te caminan hasta que te ponen? No. No. Ajá. ¿Y por qué tiene que ser igual con las mujeres? Porque ustedes tienen la carne débil. Negativo. Sí, sí, sí. ¿Ustedes tienen la carne débil? ¿Ustedes la tienen? Mira, 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 mira. Mira, la carne débil no existe. Sí. La carne débil solamente, déjame explicarte, déjame explicarte. Escuchen. La carne débil solamente existe cuando se juntan la cantidad de cualidades que te hacen a ti sucumbir ante los encantos de una persona. Porque tú me dijiste el otro día, hay mangas que uno a veces dice, ¿qué es lo que yo tenía en la mente? Yo estaba pensando, esos son errores. Esa es mala tuya. Te dio con tu pasado. ¿Ves? Oye, a ustedes, una, oye, una escobita con falda le pasa y le dan. Mentira. A todos le dan, flaca le dan, gorda le dan, fiesta le dan. Lo siento, mi amor. Te puedes callar, ¿eh? Se pueden callar todos. No, 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 no hable. Atención, Jamie. Dime, Marauri. Atención, Somaili, y cualquier mujer que esté escuchando hoy. Excusa, antes que tú sigas, me retiro formalmente de la ejecución, ya que han utilizado todo lo que dije en mi contra. Y esto es culpa, y esto es culpa, y esto es culpa, esto es culpa de una sola persona. ¿De qué? De ese señor que está ahí sentado. De Adonis. Porque ¿pa' qué me meten en ese play? Siga haciendo, diga, pregunta de producción. ¿Para yo perder feo? Ya, yo desde mi experiencia, y creo que también trae de Joan, por más buena que esté una mujer, si a mí como hombre no me gustó, olvídese que no hay forma de que yo. ¿Tú sabes qué te iba a decir algo? Por ejemplo, Marauri trabaja en los medios, yo tengo tiempo trabajando en los medios, y llega un punto en que tú ves muchas mujeres que están buenas, que yo le digo a la gente, la gente dice, no, pero Fernanda está buena, le cobro qué sé yo cuánto, y yo le he dicho, o a las grabaciones de cultura, van Pile, mami, llévame qué sé yo cuánto, y yo le he dicho, señores, llega un punto en que cuando ya tú ves muchas mujeres que tú estás buenas, que están buenas, es como este hombre que trabaja, por ejemplo, en algo de belleza, por ejemplo, en un mes, tú estás harto de ver mujeres que están buenas, eso ya a ti no te parecen de que, wow, estás buenas, porque tú ves eso todos los días. Entonces, la gente que trabaja en los medios, llega un punto en que tú te acostumbras, tú sabes que las mujeres están buenas, se ven bien, entonces está bien que tú al principio, cuando empiezas a trabajar en los medios, te asombre, mate dos, tres, pero luego de ahí, ya tú sueltas, porque ya tú estás acostumbrado. El boli lo dijo. Tú mata, tú mata a la que te hacen coro. ¿Cómo así? Tú dices, que a ti te dicen, que a ti te dicen el permiso, a ti te dicen, ay, tú estás en tal sitio, hay muchas mujeres, estás con una. No, tú no, porque no eres tú que decide, es la mujer que decide. Eso es mentira. Eso es mentira. Es la mujer que decide. Escúchame, 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 escúchame. Volví a ver. Mira, volví, volví. Tú dijiste que te iba. Es la mujer que decide. Yo me iba, yo me iba, pero volví. Lamentablemente, mi amor, lamentablemente, mi amor. Lamentablemente, lamentablemente, oye, abriste una caja de Pandora, te voy a decir un secreto. El hecho de que tú no hayas sido víctima del rechazo, porque has tenido la suerte de que los tígeras, los que tú te has tirado, te has tirado y te has logrado bregar con ellos. Déjame decirte, mi amor, que ni eres, ni ninguna, ni ninguno, somos la última Coca-Cola del desierto. Y eso es mentira de que las mujeres que decide, negativo, porque mujeres que están más buenas que tú, han rechazado. Mujeres que tienen más cuartos que tú han rechazado, mujeres que tienen muchísimas cosas, más cosas que tú. En algún momento, alguien que tal vez a ti te haría coro, ha decidido no hacerle coro a ella. De lo que se pierde. A donde voy, mi amor, es que es muy subjetivo ese tema. Claro, tú no puedes ponernos a los hombres en todo, en ese mismo bolso, diciendo, si son hombres, soy yo la que decide, y usted te va a ir conmigo. No, pero dolidos. Sí, está muy dolido. Pero el gran porcentaje es la mujer que decide. Próximo hombre que esté con Jamie, por favor, rebótelo. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio y regresamos en el último bloque, el cual vamos a tirar unas bombitas. Así que no te quites.